¿Qué pasa? Bienvenidos al canal del historiador, donde hoy veremos un vídeo sobre las 10 guerras más cortas de la historia. Como es verano hemos dejado a un lado el temario, pero tranquilos que volverá al empezar las clases. Así que coge tus palomitas y tu bebida favorita y a disfrutar del vídeo. En el top 10 tenemos la Guerra de las Malvinas, la cual duró 42 días, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982. En esta se vio involucrada Argentina y Reino Unido por las disputas de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Esta guerra se llevó a cabo por la conquista de Stanley, que es la capital de las Islas Malvinas, y todo ello por las tropas de Argentina. Como respuesta, el gobierno británico envió una gran fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas de guerra desalojó a las tropas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura de Argentina y consigo el inicio de la recuperación del Estado de Derecho. Ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta 1990. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, continúa considerando los tres archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios disputados. En el top 9 tenemos la guerra polaco-lituana. Esta guerra transcurrió desde el 1 de septiembre hasta el 7 de octubre de 1920, es decir, 37 días. Los rusos sufrieron una gran derrota en la batalla de Varsovia a mediados de agosto de 1920, que les llevó a retirarse. Entregaron a los lituanos su capital, Vilna, el 26 de agosto de 1920. Los lituanos comenzaron rápidamente los preparativos para asegurar la frontera, según lo determinado en el Tratado de Paz Soviético de Lituania. Los soldados recibieron órdenes de mantener la neutralidad, evitar las hostilidades y paso de tropas soviéticas o polacas que cruzara la frontera. Los polacos pidieron permiso para el transporte de sus tropas a través del territorio lituano. Deseaban tener acceso a una parte del ferrocarril Varsovia-San Petersburgo, y exigieron que las tropas de Lituania se retiraran de la región de Suwalki, detrás de la línea Curzón. Los lituanos se negaron a discutir los asuntos militares sin una frontera de Polonia-Lituania política clara, que serían respetados después de la guerra. Debido a estas discrepancias fundamentales y los ataques de Polonia, las negociaciones se rompieron el 30 de agosto llevando a dicha guerra. En el top 8 tenemos la Segunda Guerra de los Balcanes, la cual duró 32 días, desde el 16 de junio al 18 de julio de 1913. Esta guerra se debe a la Primera Guerra de los Balcanes, la cual enfrentó al Imperio Otomano con la Liga Balcánica, Reino de Bulgaria, Reino de Serbia, Reino de Montenegro y Reino de Grecia, donde se acabó poniendo fin con el Tratado de Londres. Ya que el Tratado menciona cómo debe ser el reparto de territorios y éste no contenta ninguna de las repúblicas balcánicas, se inicia dicha guerra, la Segunda Guerra de los Balcanes. Serbia pedía una salida al mar Adriático, que no tenía, en cambio Bulgaria sí que la había conseguido. Ya había entonces cierta rencilla entre serbios y búlgaros por esa salida al mar. Grecia también recelaba de Bulgaria y esto llevó a un pacto secreto entre Serbia y Grecia, al cual también se uniría después Montenegro. Bulgaria, al verse más aislada, decidió atacar primero. Y no es hasta la entrada también de las potencias extranjeras que a través del Tratado de Bucarest obligan a que Bulgaria firme la amnistía. En el Top 7 nos encontramos la Guerra Greco-Turca, la cual fue desde el 18 de abril al 17 de mayo de 1897, es decir, 30 días. Este conflicto se debe a que en 1896 se registró una insurrección en la isla griega de Greta, y los habitantes pues no estaban de acuerdo con la presencia de tropas turcas. Grecia envió a su ejército a la isla y aprovechó el conflicto para tratar de apoderarse de Épiro y Macedonia. Sin embargo, el ejército turco contaba con 60.000 hombres, mientras que el griego solo contaba con 46.000. Esta desventaja obligó a Grecia a replegarse el 17 de mayo de 1897. El Top 6 se lo lleva la Guerra de China con Vietnam, que duró desde el 17 de febrero hasta el 16 de marzo de 1979, 27 días. La guerra tuvo su origen en la invasión de gran parte de Camboya por parte de Vietnam. En respuesta, China envió 86.000 soldados para defender el territorio. Las fuerzas vietnamitas lograron resistir durante 27 días, pero al cabo de este tiempo se declararon vencidas, aunque los choques entre ambos ejércitos no terminaron. En el Top 5 tendríamos la guerra de Georgia con Armenia, que fue durante 24 días, desde el 7 al 31 de diciembre de 1918. Se trató de una guerra fronteriza entre Georgia y Armenia, pues ambos países querían apoderarse del control de la región de Lorri y Borchalo. El gobierno de Inglaterra tuvo que intervenir para poner un alto al fuego, que al final se acabó acordando que el distrito de Borchalo quedaría bajo la administración conjunta de ambos países. Situación que cambió en 1920 con el dominio soviético en Armenia. En el Top 4 tenemos la guerra entre serbios y búlgaros, que duró dos semanas, sí, 14 días. Este conflicto comenzó el 14 de noviembre y finalizó el 28 de noviembre de 1835, en la cual dicha guerra se originó tras la unión de Rumelia Oriental al territorio de Bulgaria. Serbia, al considerar que esto disminuía su posición en los Balcanes, le declaró la guerra a Bulgaria. Después de la derrota de Serbia, se firmó un tratado de paz en donde se estipula que no habría cambio en la frontera entre ambos países. Y entramos ya en el Top 3, donde está situada la guerra Indo-Pakistaní, que llevó desde el 3 al 16 de diciembre de 1971. Todo comenzó cuando el territorio de Pakistán Occidental buscó independizarse de Pakistán. India abrió su frontera para dar asilo político a los exiliados y refugiados. Esta situación molestó a Pakistán, por lo que atacó los aeropuertos indios. India respondió al ataque sometiendo a la fuerza pakistaníes, y todo esto durante 13 días. En el Top 2 tenemos la guerra de los 6 días, o la de junio de 1967. Esta duró del 5 al 10 de junio de 1967. Sí, sí, del 5 al 10. En esta guerra se enfrentó Israel contra una coalición formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Egipto desplegó fuerzas militares en la frontera con Israel, por lo que este lanzó un ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. En respuesta, Jordania atacó Jerusalén y Netanya, ciudades israelitas. Un par de días después, Siria que Irak se unieron al conflicto, que terminó por la conquista de la Franja de Gaza por parte de Israel. Y finalmente la guerra más corta de la historia. Esta es la guerra entre Reino Unido y Zanzibariana. Os vamos a dejar 5 segundos para que pongáis en los comentarios cuánto creéis que duró. ¿Tres días? ¿Un día? Pues no. Duró nada más y nada menos que 38 minutos. Sí, sí, una guerra acabada en poco más de media hora. Tras la muerte del sultán de Zanzibar, Hamad Ibn Tuaini, su primo Khalid Ibn Barhash, tomó el poder mediante un golpe de estado. El gobierno de Reino Unido no estuvo de acuerdo en que tomara el mando de esta colonia británica, por lo que desplegaron su fuerza armada en Zanzibar para derrocarlo. La guerra terminó cuando el ejército zanzibariano se rindió. Y hasta aquí el top 10 de guerra más corta de la historia. Reventadlo a like si os ha gustado y queréis que hagamos más vídeos de tops de la historia. Recordad que tenéis aquí abajito todas nuestras redes sociales, donde a diario subimos cositas que os pueden interesar. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y familia. Ahora sí, nos despedimos. Adiós.